Sábado a las 13 horas aproximadamente, se recibe un llamado de un accidente, de un choque frontal por el sector de Huarton. Bueno, sale el móvil, al llegar al lugar solicita ambulancia urgente. De ese accidente fue trasladada una persona femenina hacia el hospital. Bueno, después se trabajó en el lugar, tomando datos de los vehículos, desconectando batería. El domingo a la mañana, 7 de la mañana, también se recibe un llamado de un accidente en la avenida San Martín, Iberuti. Habría sido entre un vehículo con un remis, de una remisería de acá a Bolsán. También fue trasladado un masculino por la ambulancia local. Después se cubrieron eventos deportivos, tanto en el Cerro Piltriquitrón como en el Perito Moreno. Y en lo de Huarton también, una carrera de cuatro refugios que tenían que pasar. Salieron móviles con personal, la ambulancia y la unidad de apoyo. Bien, hacían asistencia, ¿no? Sí, asistencia. En el de Perito no se fue, pero se estaba atento por si pasaba algo allá, porque el móvil estaba en el servicio de Huarton. Pero de todas maneras estaban atentos por si pasaba algo en el Perito, se dirigían inmediatamente. Bien, y en el día de ayer por la noche, un incendio en Mallín Ahogado. Contanos cómo comenzó y cómo trabajaron. Sí, anoche tipo 20, 50 aproximadamente, avisan de un incendio en Mallín. Avisaban los vecinos porque no sabíamos con exactitud dónde era. Pues como bien sabemos en Mallín no hay buena señal. Entonces, la referencia que teníamos era en la curva de Rogel. Pero al salir los móviles, era en el callejón de Blanco, enfrente, en la vivienda del señor Bosher. No estaba habitada, el señor se encontraba acá en Bolsón, porque después no comunicamos con él. Así que, por suerte, solo daños materiales. Bien, ¿era una casa de dos plantas? Era una casa de 7 por 9, la verdad. Yo estaba de cuartelera, así que... Pero sí, fue consumida al 100%, una casa grande. También fue afectado el bosque porque... Bueno, parte del predio de la vivienda. Sí, sí, sí. Para llegar el camino estaba muy complicado, así que ayudaron los vecinos también. ¿Y momentáneamente no estaba recibiendo nadie en ese lugar? No, no, porque el dueño estaba acá en Bolsa. Claro. Bien, así que trabajaron muchísimas horas, tenemos entendido. Sí, estuvo el personal trabajando 3 horas aproximadamente. Así que después también pedir ayuda para el señor Bosher, digo, que perdió todo, por desgracia. Bien. ¿Y tiene familia? ¿Él está en compañía? ¿Cómo es la situación de la familia? No, nosotros nos comunicamos con él para pasarle la información. Si bien ya sabía, pero de todas maneras nos comunicamos porque un vecino nos pasó el número. El personal lo andaba buscando en una camioneta que había afuera de la vivienda. Estaba cerrada y, bueno, se pensaba que por ahí la persona podría estar ahí, pero no, no estaba. Así que logramos conseguir el número, comunicarnos con él y tener la tranquilidad de que no había nadie en la casa. Gracias.